Música Fuego a la lata Ericko, aquí está el tuyo Y llegaron las bailarinas ahí con fuerza Música Cuando uno se enamora, te pone medio poquito Pero cuando está bailando, lo que quiere es pegar el pecho Pero cuando está bailando, lo que quiere es pegar el pecho Si la muchacha te empuja, y tú le dices que Si la muchacha te empuja, y tú le dices que Lo que quiere mamacita, pegamos poquitote Lo que quiere mamacita, pegamos poquitote Acotejadito, en una loseta Es mejor bailarlo, tú y yo dando vueltas Acotejadito, en una loseta Es mejor bailarlo, tú y yo dando vueltas Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho mamita, pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho, pegando el pecho Pegando el pecho mamita, pegando el pecho Dame mambo, dame mambo, dame mambo Oye, esta bailarina está pegada Directamente de California La trajo Ericko Con mucha fuerza Ahí De aquí para Los Ángeles, Tropicana Fuego, fuego, mujeres Fuego, fuego, mujeres Pegando el pecho Pegando el pecho mamita, bailando, pegando el pecho Ahí, ¿cómo? Pegando el pecho Otra vez Pegando el pecho Pegando el pecho mamita, bailando, pegando el pecho Pegando el pecho ¿Eso fue ahí? Pegando el pecho ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pegando el pecho mamita, bailando, pegando el pecho Yo me apoyé en el pecho para yo poder bailar Me voy de medio lado y también estericado y cepillado Pegando el pecho ¿Cómo no? Pegando el pecho Sí, señor Pegando el pecho mamita, bailando, pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho Pegando el pecho mamita, bailando, pegando el pecho Pegando el pecho Y llegó el maestro del maestro Facundo Tropical You see a local Ereco Erecos Tu cari amamos, ahí vienen, yo cantando y el sonidista allá arriba gozando. Y la camarógrafo aquí, ahí, poniendo videos musicales en vivo. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho mamita, pegando el pecho, pegando el pecho. Pegando el pecho, pegando el pecho mamita, pegando el pecho. Y así es que lo quiero, y así es que me gusta. Así, 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 así. Así, 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 así me gusta a mí. ¡Fuego, fuego, mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Bien! Y los abre pa' que la mantenga. ¡Otro para previsión! ¡Dime, misa, dime! ¡Para con fuerza! ¡Para con fuerza! ¡Venga! ¡Para con fuerza! ¡Venga, mi amor! ¡Para con fuerza! ¡Venga, mi amor! ¡Para con fuerza! ¡Venga, mi amor! Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, pa' seguir este vacilo. A huir, compadre, que llegó la Navidad, compadre. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, pa' seguir este vacilo. No quiero dormir, lo que quiero es fiesta, aquí estaré, yo estoy amanezcado. Aquí estaré, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, pa' seguir este vacilo. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, pa' seguir este vacilo. Yo no tengo hora, pa' llegar a casa Dice quien me espera, ay mi hijo le doy la ñapa Yo no tengo hora, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de vacío Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacío El año pasado era trancado Suéltame camarógrafo, suéltame Ahí, ahí, la bailarina Cuéltame Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacío Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta Hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacío Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta No quiero dormir, porque quieres fiesta. Así estaré, ay, señora, hasta que amanezca. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta para seguir ese vacilo. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta para seguir ese vacilo. Yo no tengo hora para llegar a casa, mira, yo no tengo hora para llegar a casa. Dice quién me espera, ay, mi hijo le doy la chapa. Dice quién me espera, ay, mi hijo le doy la chapa. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacío. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacío. ¡Érico! ¡Suéltame! Y el año pasado ya me quedé cerrado. ¡Ahí! ¡Ahí es que lo quiero! ¡Ahí es que me gusta! ¡Ahí es que lo quiero! ¡Ahí es que me gusta! ¡El trombón tropical de Facundo! ¡Bonito! Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacío. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta pa' seguir este vacío. ¡Ya! Ahí, Moisés, ahí, qué bien. A usted se ponía. Le dedicamos esta canción a ustedes, y a todo ese público hermoso y a la bailarina. ¡Eh! ¡La, la, 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 la. ¡Freddy! El mundo que soñé detrás de ti te fue borrando todo aquello que buscaba y lo poco que quedó son lágrimas del pasado. La, 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 la. las cosas que brindé, por los besos que de pronto yo te daba, loco dicen que soy, porque de tu amor quiero un poco, loco y solamente soy, un hombre que hongre en el amor, maestro Gomedías, hermano querido, para todas las familias, este es un breve descanso, y ahora todo el mundo con la fama de las manos y viene y dice así esta bailarina si me entiende ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Suéltame! La, 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 la El mundo que soñé detrás de ti te fue, borrando todo aquello que buscaba, por las cosas que brindé, Por los besos que de pronto yo te daba, loco dicen que soy, porque de tu amor quiero un poco, loco y solamente soy, un hombre que hongre en el amor Y otro que cree en el amor se llama Alex, oye Alex, seguimos creyendo en el amor todo el tiempo, el mundo necesita amor ¡Suéltame! ¡Tropical! ¡Oh! ¡Tropical para el telemicro! Pero con fuerza Lo me diga El médico se va bailando Yo cantando y el coordinador bozando Ahí